No, no, yo no soy antiamericanista. Si América anda bien, hablo bien. Si no tengo nada que hablar bien de América, no tengo por qué mentir. ¿Hoy es el máximo candidato al título? Sí, sí son. ¿Va a ser campeón? No lo sé. ¿Pero le apostarías a que es campeón? No, no le apostaría. Ah, caray, ¿por qué no? ¿Qué te genera dudas? Porque creo que la Liguilla es un torneo totalmente diferente. Que sí es cierto, lo futbolístico cuenta muchísimo y es lo primordial, por eso está hasta arriba y es mejor llegar como llegó América, pero creo también que la Liguilla para muchos equipos los pone en otro nivel y terminan a veces compitiéndole muchísimo, más que con un partido regular y porque las estadísticas dicen también que el porcentaje es muy pequeño de quien es líder que da campeón. Compadre, ¿quién es el máximo ganador de títulos en la historia de las Liguillas? En la América. ¿Quién es el máximo ganador de partidos en la historia de las Liguillas? En la América. ¿Quién es el animal de las Liguillas? El máximo ganador en finales, en la América. ¿Quién es el máximo goleador en la historia de las Liguillas? En la América. También es el que... En la América no le pesa a la Liguilla, Jared Borgetti. Juega más partidos. ¿Cómo? También ha recibido más goles que todos. Porque juega más partidos. Juega más partidos, claro. Es el que ha jugado más Liguillas. Claro, que el amo y señor de las Liguillas es en la América, Jared Borgetti. Claro. No me vengas a decir que la Liguilla es otro torneo para la América. Bueno, felicidades. No más que no sea en frente a Santos o a Pachuca. Tu Santos que le iba ganando 3-1 y que después le empató el América. Sí. ¿Quién iba ganando? ¿Quién iba ganando? Santos. Ah, ok. ¿Quién terminó de ganar los goles? ¿Cómo le empató? Con goles. Ah, sí, con goles. ¿Cómo le empató? Con goles. ¿Cómo festejó? De último segundo. ¿Cómo festejó a la tribu? Como un título, como un título festejó. No festejó el empate, festejó el liderato. Festejó el liderato, que fue distinto. No se festejó. Sí, sí, el liderato. Festejó el liderato. Ah, festejó el liderato, festejó la forma en que pudo empatar. Festejaron el empate como una victoria. Perdón, a Pachuca en fase regular le ganó 3-0. Sí. A Pachuca le hizo pa, 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 pa. ¿Tú estás seguro que el América va a ser campeón? Muy seguro. Muy seguro. Le metes, le metes. ¿Cuánto le vas a meter? ¿Y si no qué? Si el América no es campeón, ¿qué? Pues pierde, perderá. Por eso. Eso es un hecho, obviamente. ¿Y qué tiene que pasar? Si no los criticaré con todo, por supuesto. En el ente más exigente del fútbol mexicano, ¿qué va a pasar si el América no es campeón? No, pues va a ser lo que la gente quiere. Va a decir lo que la gente quiere. ¿Qué crees que vaya a decir, Jare? Vamos a justificarse. No. No, que el América, si no queda campeón, siempre va a ser un fracaso. Siempre es un fracaso. Sí. Se tendrá que irbaños, el Tan Ortiz y todos los jugadores. Para efectos prácticos no se puede. Pero si no quedan campeón, todos tienen que ofrecer su renuncia. Es ser un seguidor más falso y un... ¿Con qué falsedad me puedes hablar a tú, a mí, si no metiste goles ni con Cruz Azul? ¿Porrista o...? O sea, si jugaste siete partidos con Cruz Azul y siete con Chivas, soy su líder moral, un guía espiritual. Si solo jugaste entre Chivas siete partidos y siete con Cruz Azul, con América no hubieras jugado ni uno, Jared Borghetti. Ni uno. Te hubiera pesado demasiado la camiseta de la América. Gracias a Dios que no jugué. Ah, mira cómo es antiamericanista. Te dijo que no. ¿Cómo es antiamericanista? ¿Cómo es antiamericanista? Sí, pudo jugar en... Claro que le daba para jugar. Es fácil. Les dijo que no. Se dio el lujo de decirle que no a la América. Por eso traes algo contra Jared. También creo que no le tocó la época. Despreció a la América. Él. ¿Despreció a la América? Sí, sí. ¿Despreció a la América? Está bien. Sí, sí, la despreció. Está bien. No quiso. No quiso. Mira, Darwin fue y le fue más o menos bien. Oribe fue, le fue más o menos bien. Le fue más o menos bien. Le fue muy bien a Oribe, le fue muy bien. Chucho Benítez, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, pues... No quiso ir. Y ahí te vas. Los tres que has mencionado. No, los tres. Fue Matías Buoso. Fue Marchesin. Sí. Fue... Todos, todos. Solo tú no quisiste ir. Todos, todos. No, pues no se puede tener todo en esta vida. No se puede tener todo en esta vida. Los cuatro atacantes que mencionaste estaban abajo de Jared. Buoso, Oribe, Benítez, Darwin. No tuvieron miedo de ir. Y si les fue bien, imagínate a Jared. Pero tuvo miedo. No, despreció a la América. Qué buena, Jared. Porque es antiamericanista. Hablemos de lo que dice. Porque es antiamericanista. No pudo en Chivas y Cruz Azul. A ver, compadre, que la América va a ganar la 14 o no. Diciendo que soy antiamericanista es para ganar más seguidores, ¿verdad? Es decir, ese es el mío, ese es lo que me representa la América, Alvarito. Sí. El otro día no me dijiste, ¿cómo te gusta echarme la gente en contra de la América? Sí, pero no pasa nada. ¿Por qué me reclamaste? No pasa nada. No pasa nada. Digo, a mí no me importa. Tú, porque obviamente quieres conseguir más seguidores. No te importa. Entonces, ¿para qué me reclamaste en ese momento? ¿Cómo me echas a la gente encima? Claro que te importa. Te hice un comentario. Pero estabas enojado. No fue reclamo, te hice un comentario. Es muy diferente el reclamo a un comentario. Compadre, ¿va a ganar la 14? Que va a ganar no sabemos nadie. No, compadre. Ahí está, dile algo. ¡Voy! 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 ¿Ya te contestó que sí a todo lo que le preguntaste? Ahora, ¿por qué te dice que no? ¿Por qué no? ¿Por qué le voy a decir que sí a todo? Ahí está. Claro que no. Entonces, no le digas que sí a todo. Mi compadre, mi compadre. No soy su alcahuete. Es mi compadre. Eso sí. Y lo quiero mucho porque es mi compadre. Nada más. ¿Está seguro? Pero podemos pensar diferente. ¿Está seguro? Claro. Ah, digo, de que si lo quieres, de que tu compadre sí lo es. Ah, no, no. De que lo quiero mucho sí, claro, claro. Creo que se lo he demostrado muchas veces. Eso sí. Eso sí. Compadre, ¿por qué no te atreves a decir que América será campeón? Porque la Liga ya tiene particularidades que la hacen impredecible. Compadre, ¿tus propios argumentos no sustentan esa afirmación? Yo te pregunté todo, lo contrario. No, la suma de títulos de América en las liguillas es incuestionable. Sí. Con números, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Cruzul fue campeón siendo líder general. Hace poquito, hace año y medio. El Atlas fue campeón dos veces sin ser líder general. A ver, en la historia de las liguillas que más veces ha quedado campeón es el 2 y el 3. Pero el tercer lugar es el 1. El 6 nunca ha quedado campeón en las liguillas. ¿Cuáles son los cortos? 2, 3 y 1. El 6 nunca ha quedado campeón. ¿Y cuál es el número 1? El que más queda campeón. Pero, o sea, entre los tres primeros lugares han quedado la mayoría de los títulos del fútbol mexicano. Sí, sí, sí. Entre los tres primeros lugares. Sí, la mayoría sí. Es normal. Hoy tiene al mejor delantero mexicano del momento. Sí. Al segundo mejor goleador. Sí, sí, sí. Tiene a un Fidalgo que yo creo que la prensa criolla exagera, solamente por el hecho de que es peninsular, pero sí es un candidato al MVP. Tiene a uno de los mejores mediocapistas de contención como Richard Sánchez. Tiene a los dos mejores volantes o extremos por fuera como Sendejas y como el Cabeza Rodríguez. Tiene una defensa regular. Eso sí. Tiene una defensa regular. Han tenido muchos cambios en la defensa. Es la que más ha faltado. Por lesiones, por lo que tú quieras, han tenido muchos cambios y ha habido desajustes, descoordinaciones en la defensiva. Pero aún así el equipo es capaz, aunque se equivoque la defensa, de revertir resultados. Siete vallas invicta. Tienen ocho. Siete vallas invicta. Es un factor. Y adelante tiene cuatro que cualquiera te hace un gol. Sí, hasta rollo.